Bueno, y bien, vamos a ver cómo sale esta canción cita, algo de Lalo Mora, en la voz de la bestia. De tanto andar por la vida, dijo de mi corazón, me estás besando sano, el cuajo se me cansó. Tal vez se acerca el momento, y habré de decirte adiós. Cuando extrañes a tu Padre, y en tus mejillas besó, el día a veces te abraza, y a veces te regaño. Recuerda que fue tu Padre, y el hombre que más te amó. Si un día recuerdas al viejo, que siempre ocupó por ti, si le hicieras un beso, y ya no me encuentre aquí. A tu madre pide de uno, de tantos que yo le di. Hombre, amigo, si usted tiene un beso o un abrazo de su papá, pídaselo a su mamita, su mamita tiene muchos de los que yo le di. Mira por donde camina, que no respalde tu piel. Procura seguir mis pasos, donde firme caminé. Y evita tomar con piedras, con las que yo tropecé. Cuando extrañes a tu Padre, y al cielo se fue con Dios. Si quisieras abrazarlo, y demostrarle a tu amor, los besos que des a tu hijo, allá los recibo yo. Si un día recuerdas al viejo, que siempre ocupó por ti, si le hicieras un beso, y ya no me encuentre aquí. A tu madre pide de uno, de tantos que yo le di. ¡Ay, pero mi gente! ¡Saludcita! ¡Digue la bestia!